La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos de nuevo en la sexualidad femenina, un espacio de psicoanálisis Grupo Cero con psicoanalistas especialmente diseñadas para usted. Laura López, somos un diseño del Grupo Cero, por supuesto. Diseño exclusivo para ti, para el que nos está escuchando, que busca psicoanalista y no sabe con quién y nosotros estamos hechas para ellos. Claro, como vamos detrás del paciente, ¿no? Como estamos detrás. Detrás de su mirada, para que no nos mire exactamente. Y caminamos detrás. Sí, el paciente nos marca su ritmo, su paso. Nosotras estamos esperando a que tomen la decisión de reservar su horario y comenzar ese viaje. Y hoy tengo una consulta y es que hay cuestiones relativas al deseo sexual que preocupan, sobre todo cuando falta. Y nos escriben y nos dicen, vamos a ver, ¿qué hago? Estoy desesperado y es que no deseo como antes. ¿Y por qué? Con ese acento, qué exótico. Es que es de Houston. De Houston, no tiene nada que ver con Trump, ¿no? Houston, tengo un problema. No deseo. ¿Qué me pasa? Tengo falso de deseo sexual. Bueno, pueden ir a cualquier cosa menos lo inconsciente, ¿no? En el sentido de que uno puede creer que, no sé, que tiene que ver con algo biológico, ¿no? Porque hay incluso, he escuchado que están, no sé si ya está al mercado o están a punto de salir, como unas pastillas que te dicen que es como la viagra femenina, ¿no? Que te resurge en el deseo sexual. Pero claro, yo me pregunto, ¿no? Si el deseo tiene que ver con la palabra, ¿cómo va a ser cuestión de química, ¿no? Porque, ¿cómo vas a hacer tú una, cómo vas a suscitar el deseo de una persona si el deseo es algo que se forja en el ser humano desde pequeño, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se desplaza en otros, ¿no? Porque dice que la pasión se construye entre varias personas, entre las palabras, ¿no? Lo que las palabras se dicen entre ellos. Entonces, ¿cómo vas a achacar algo biológico a algo que es de origen psíquico? Ya queremos anular lo psíquico a cada instante. Claro, cuando dices falta de deseo sexual, el deseo no se va a ninguna parte. Es decir, que nuestra constitución nos dice que somos deseantes. Que si el deseo no está, es porque estamos muertos. Pero claro, hay mucha gente que está muerta en vida porque tienen ese deseo secuestrado, Elena. Secuestrado. Secuestrado en algún síntoma, en la fantasía, y no lo pueden poner en circulación. No pueden conversar con otras personas y desplazarse ellos, ¿no? Y producir ese encuentro con los otros. Y el deseo sexual tiene que ver con la palabra totalmente. ¿Por qué? Por mucho que lo quieran disfrazar, que ya quieran meterse las farmacéuticas, que le echan mano a todo, hasta el deseo, ¿cómo puede ser? Quieren echarle mano también a ese asunto, al asunto del deseo sexual en la mujer. Y eso es imposible. El deseo sexual se produce en relación con otras personas. Y tiene que ver con sacar esa libido fuera de ti. Bueno, pues también hablaba Freud de esa... En un principio, esa libido como es más narcisista, luego aparece el objeto y hay esa diferenciación entre la madre y el niño. Y claro, hay una libido que vuelve hacia uno mismo y otra que tiene que ponerse fuera en los objetos, en las personas, en el trabajo. Claro, eso es como las ganas, ¿cómo te entran de hacer las cosas? Pues haciéndolas, ¿no? Y si tienes esa imposibilidad que no puedes, habrá que ver. Igual tienes a lo mejor alguna... Estás quejado de algún síntoma así, que como puede ser también una melancolía, cualquier trastorno que te está impidiendo poder esa energía fuera de ti. Me está asustando Laura. Pero aquellas parejas que por el hecho de estar juntas dicen, es que yo no deseo todos los días y esta mi pareja sí desea y yo no. ¿Qué pasa? Hay un conflicto entre ellos, es que es una manera de dominar al otro y es que gozar también pone nerviosa a las personas. Uy, puede haber muchas lecturas de ahí, es que depende de la persona. Por eso es que el psicoanálisis es personalizado, porque no sabemos qué pasa hasta que esa persona no pone en juego las frases que sostienen ese, podríamos decirlo entre comillas, síntoma de falta de deseo, ¿no? Pero me ha parecido interesante eso que has dicho de que puede ser como un atentado hacia el otro, ¿no? Esa falta de deseo, que igual estás fastidiándolo por algo que te estás haciendo, claro. También vemos en análisis como hay maridos que no hacen el amor con sus mujeres o la dejan un poco a dos velas. Primero porque se asustan de lo que ellas gozan y segundo porque piensan que si gozan mucho, luego van a cuando ellos estén trabajando, esa mujer no la pueden controlar. Es decir, que prefiero tenerla insatisfecha y apagada para que no busque a nadie, sino yo. Es que hay miedo. Yo también escuché una frase de alguien que me dijo una vez que, claro, que si las mujeres tuvieran rienda suelta a su deseo, que a ver quién iba a trabajar o algo así, ¿no? Como que es la mujer la que guía el deseo del hombre. No te lo habrán dicho a ti, ¿no? No te lo habrán dicho a ti. Ah, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Te han dicho, Laura, cuando hay que trabajar hay que trabajar, no sé, de tu pueblo. No, pero claro, la mujer cuando hace, es que nada más que tienes que ver cuando convocas alguna, no sé, alguna actividad, es que van muchísimas más mujeres porque, por eso, porque es que en ese sentido gozas más, ¿no? Y son participativas en todo, porque tienen un goce que es diferente al hombre, ¿no? Que, claro, que se ponen en juego cada vez que se hace cualquier actividad. Entonces, claro, eso asusta, ¿no? Porque a lo mejor creen que va a ser una revolución, ¿no? Que la mujer pueda desear hasta los límites que, bueno, que todavía no se ha permitido, ¿no? Hay pocas mujeres que se permitan sobrepasar los límites establecidos por la moral sexual cultural, ¿no? Porque... Bueno, y ahí es interesante también que distingamos, porque es confundido de alguna manera al hablar, la realización de un trabajo, de una formación con el hecho de gozar. Y estamos hablando también de actividad sexual. Entonces, distinguir que cuando uno está realizando un trabajo o una función determinada, ahí no pueden estar presentes ni el goce ni el placer. Que eso son consecuencias posteriores de la función. Cuando estoy en la función, tengo que dejarme desempeñar como... No por mi sujeto psíquico, sino por lo que determina la función. Y que las interferencias que se producen en el aprendizaje y en el trabajo son cuando quiero sacar un provecho que no corresponde ahí. Y cuando estoy queriendo gozar o satisfacer mis tendencias libidinosas en lugar de desarrollar la función determinada. Por eso el psicoanálisis ayuda mucho a todas las personas, también a las mujeres. Porque a veces no pueden desarrollarse personal y profesionalmente porque están todo el tiempo confundiendo goce con trabajo, goce con amor, goce con aprendizaje. Como que no pueden detener su goce y quieren estar presentes, como si quisieran meter el ojillo siempre en las cosas porque me gozo mirando. Porque quiero estar siempre garchando el lugar, no puedo mezclar las cosas. Cuando estoy en clase me sobredetermina mi función de escucha, de estudio, todas las lecturas anteriores. Cuando estoy en la oficina me determina mi trabajo de oficina. Cuando estoy en el amor tengo que estar guiada por las historias del amor. Claro, entonces cuando alguien dice es que me gusta mucho trabajo, me apasiona, no sé. Tiene que ver con lo que uno goza después, no en ese momento. Porque claro, siempre hay también... Son frases, son frases, Laura. Cuando, como San Agustín, cuando no me preguntan del tiempo, sé. El tiempo de mi vida, el tiempo del amor. Cuando me pregunta por el tiempo, ya no sé, digo otras cosas. Te dice, gozo mucho en mi trabajo, pero no es el momento de estar trabajando. Cuando está trabajando, no goza. No dice esa frase, claro. Está trabajando. Está el psicoanalista, está escuchando, no puede ocuparse de nada de su vida. Por eso tiene que cobrar lo que cobra. Porque tiene que detener su vida para escuchar al paciente y poner en función su escucha. Trabaja el psicoanalista un montón de horas para formarse, para estudiar, para aprender a escuchar, para aprender a manejarse por el inconsciente, para transformar su pensamiento. Entonces, ese tiempo es tiempo de trabajo, no de goce. Pero en la relación sexual también se aplica eso cuando están en ese momento, en esa relación, ¿no? En el momento de, digamos, el acto, ¿no? También tiene que ver con eso. En el acto, en el acto. Uno tiene que abandonarse de gustos, de goces, de disfruto yo, ¿no? Que es como eso. Yo primero disfruto yo, primero hago disfrutar a esa persona. No, ¿cómo se juega eso ahí? Laura, si estás follando y estás pensando, no estás follando. Claro, claro. Perdón, ¿eh? Disculpa. Pero cuando tú estás en el acto... Sí, pero hay una confusión. En eso hay confusiones con eso, ¿no? Porque cuando, claro, cuando se interrumpe, cuando pasan ciertas cosas en el acto sexual, ¿no? Tiene que ver con que uno quiere estar siempre ahí pensando, metiéndose y, claro, mezclando el deseo con el goce ahí cuando viene después, ¿no? Bueno, pero también está el goce de la interrupción. Es decir, que pensar que las cosas son mejores cuando van de seguida, cuando coinciden como yo pienso que son, también es un modelo ideológico, es un modelo previo, es un control sobre la situación. Las cosas pasan como pasan. Si uno se deja llevar por ellos y el saber inconsciente sabe más. Y además uno tiene que ver también lo conveniente. Si uno en el trabajo va a meter sus cosas personales, le va a ir mal en el trabajo. Si uno en el ámbito sexual está preocupado por otra cuestión, le va a ir mal en el ámbito sexual. Pero a veces en el acto sexual hay interrupciones que determinan que haya más deseo para el acto sexual. A veces a los tres días hemos culminado el polvo y no se ha llevado ese tiempo. Claro. Hay que dejarse vivir. Y cuando no nos dejamos vivir es porque interviene nuestra moral, nuestra neurosis, que queremos conformar las cosas de una manera determinada. Y por eso recomendamos siempre psicoanalizarse para que no nos determine nuestra tendencia a reprimir, sino que nos determine esa libertad de esa energía que solo busca expresarse y que tiene también que educarse, que humanizarse. Es decir, claro, te ayuda a separar un poco esas funciones, ¿no? Dónde está uno en cada momento. Y eso es complejo, claro. Es complejo vivir. Elena, ¿te puedo leer un poema? Claro. Y a nuestros queridos oyentes. Pues os voy a leer un poema que se llama El sexo no cae. La enseñanza más grande que tengo para daros es que el sexo no cae. Se desarrolla, se transmuta, se hace insensible, llora, bosteza de aburrido, se libera de más, contrae enfermedades, Se cura, se arrepiente, es hombre y es mujer, y nada sabe del amor. Y quiere ser mujer cuando le toca hombre, y quiere ser un hombre cuando le toca niño, y madre quiere ser cuando es mujer, y si es mujer le toca, y si mujer le toca, quiere ser niño, serpiente o bruja quiere ser, y puta, y cualquier cosa quiere ser, con tal de no saber nada de eso. Pero el sexo no cae, se entrega, se somete, esclaviza todos sus sentidos, para permanecer ahí, oculto o estallando en pedazos, descuartizado y solo, erecto y firme, siempre impune, totalmente abierto a las caricias, al beso, a la ternura, o bien casi cerrado, oscuro, blando, débil, a punto de fracasar en todo, y se encierra en sí mismo, y con una mano se masturba, y con la otra mano espera, y se masturba, y llega a parecer, que el hombre muere así, chiquitito, empobrecido, sin nada que decir, sin alma, y sin embargo, os digo, el sexo no cae, y si sirve de algo, yo mismo haré de ejemplo, a veces, también, me lo creo, soy un gran hombre, me digo, soy un gran hombre, y al otro día, me levanto todo tullido y dolorido, como si un tren cargado, con mercancías peligrosas, me hubiera pasado por encima. Pero no, no habrás dejado aplastado, ¿no? No, se ha dejado para que el deseo se levante. El sexo no cae, ni aunque pasen los años, ni aunque te pase un tren por encima, por eso, hay que llevarse bien con el sexo, no hay que oponerse a él, y hay que, bueno, conocerlo, hay que conocerlo, y darle un poco también su satisfacción, para que él nos ilumine con su energía. Muchísimas gracias, Laura, esperamos que hayan tomado nota nuestros oyentes, y que si alguno de ellos piensa que este es el momento de conversar con un psicoanalista, y de dejarse orientar a algún respecto de su vida, pues aquí nos tienen a su disposición el correo electrónico del programa, con el que pueden hablar con las psicoanalistas, es lasexualidadfemeninarradio.com. Estamos a vuestra disposición, Laura López, Clemos Lunís y Elena Trujillo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotras estos momentos, y continuamos a la próxima. Muchas gracias, besos. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado, a la 1 y 40 de la madrugada, en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. El profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. El profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. El profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje.